Hoy es uno de esos grandes días en los cuales tenéis que aprovechar si queréis probar esto Porque después de este vídeo dudo que tarden algo en parchearlo, sinceramente Os comento rápidamente que es lo que ha pasado Esta mañana comenzamos con el siguiente tuit que veis ahora mismo en pantalla Oh Dios mío, lo que acabo de descubrir en Black Ops 3 Y ya se arma el revuelo, como es normal y es lógico No he dicho lo que era, porque lo quiero explicar evidentemente en este vídeo Como cada lunes, despertarse, en mi caso, es un follón Te pones a desayunar y tienes el móvil petado de mensajes Que si correos, que si llamadas, bueno, mil historias Resuelves todo eso y te pones a jugar Call of Duty Black Ops 3 Porque recuerdas que aún debes a tus seguidores un live con la AN94 que metieron AN que por supuesto ni tocamos ni probamos en online ni nada Pero hey, mucho ojo, resulta que apenas tengo accesorios para ese arma Con lo cual empiezo a subirla de nivel y empiezo a jugar varias partidas también para ir calentando Lo cual me lleva a desbloquear un accesorio Un accesorio que cuando lo veo desbloqueado me hace recordar lo que hace unos meses ocurrió en Black Ops 3 ¿Recordáis la mirilla Variks lo que hacía? ¿Recordáis como anulaba el retroceso en todas las armas? Y básicamente les hacía un rayo láser Cierto es que ese pedazo de truco yo no lo subí nunca al canal No le di ninguna promoción ni nada O sea, tal cual, simplemente lo vi Dije, madre mía, vaya cosa machetada La probé un poquillo y dije, sí, esto es demasiado Pero ahí se quedó, jamás lo subí al canal Y digo, solamente por curiosidad O sea, por curiosidad Y eso ha sido lo que me ha hecho descubrir lo que hoy os traigo Veréis Me he ido a partida privada Me he puesto la VMP y he disparado en la pared La VMP normal Empuñadura, desenfundado y creo que haya cargado rápido Bueno, es igual Me pongo a disparar en la pared Y bueno, el retroceso es el normal El típico, el de siempre Me pongo la mirilla Variks Y efectivamente está parcheada O sea, un retroceso bestial Las balas se van a cuenca Bueno, todo normal Sin embargo, ¿qué pasa cuando aplicas este antiguo truco A las armas de DLC? Jeh, amigo mío Resulta que me pongo la AN Disparo de forma automática a la pared Y el patrón de retroceso es el que tiene que ser Sin embargo, me suicido Me pongo la mirilla Variks Disparo a la pared Y sorpresa Lo que en su día, sin ninguna duda Fue el mayor truco de Black Ops 3 Ha vuelto Pero tan solo, según parece Para armas de DLC Cierto es que no lo he probado con más armas Y os animo a que lo hagáis Si queréis vosotros Yo tengo claro que la AN funciona Se nota una auténtica barbaridad El arma es prácticamente un rayo láser Lo cual me hace pensar Si una de las mejores armas con diferencia de este juego Le aplicas este truco Y ahora encima no se mueve ¿Qué es lo que puede salir de ahí? Pues eso básicamente es lo que vamos a descubrir hoy Yo, amigos, tenía pensado irme a duelo por equipos Pero no me puedo resistir a ver destacados Entrar y ver que salvaguarda O sea, tengo que entrar a salvaguarda Sobre todo, me encanta ver este equilibrio de equipos En el cual hay tres prestigios maestros En el otro equipo Y todos los malos estamos juntos La que nos va a caer De esta no nos salva Vamos, ni el truco este Ya te lo digo yo Claro, es que ahora que me acuerdo Han metido el DLC gratis Oye, empezamos bien, eh Han metido el DLC 1 gratis Para todo el mundo Con lo cual Por eso ahora estamos aquí jugando En el fantástico mapa de Sky Jacket No, no hagas Headrix, amigo En serio Es igual lo que hagas A pesar de que ahora mismo no tengo precisión Porque no juego nada casi a Call of Duty Eh, tranquilo O sea, llevo un arma que no se mueve La N, eso sí Necesito un cargador rápido Pero de esto que dices Es que si no se lo pones Hay un problema Mira, no se mueve No se mueve, bueno, sí Se ha movido un pelín Para darle en la cabeza, básicamente Vale, ahí estamos Aparcado Vámonos Y por la espalda Bueno, claro Ahora que me acuerdo Lo fantástico de este modo Es que te dan 50 puntos por baja Con lo cual Para conseguir cualquier racha Tienes que matar el doble Básicamente Genial Venga, uno por aquí Otro por aquí Ahí estamos ¡Ostras! La que se viene por allí Me revientan, eh O sea, es que esto va a ser Vamos Abusivo Va a ser esto Madre mía Abusivo Se me metió en el spawn Es que es estúpido esto, tío Es ridículo Venga Ahí estamos 1-0 Rota ganada Es que mi equipo es el mejor, tío Bueno, más o menos Ya lo estáis viendo, ¿verdad? O sea Da igual que hagan headrich Da igual que hagan lo que hagan O sea, es Constante El retroceso Es decir, prácticamente nulo Y de repente Una balita sube un poco más Ya está O sea, eso es todo lo que hace Así que venís por aquí, ¿no? Venga Hasta luego Sin fallar balas Yo me pregunto ¿Qué arma es capaz de batir Al A-N en un cara a cara? O sea Si los dos dan las balas ¿Vale? Y el de la A-N no falla nada ¿Qué arma? O sea, es que ya estáis viendo Como líquidas a todo el mundo O sea, es estúpido No, sí A lo mejor una arma de cuerpo a cuerpo La cual me pille y me reviente Pero En principio No sé Como las dos primeras balas Tienen más cadencia Es El cheto Espectro aliado en su zona Espectro ali ¿Qué? Eso será en un paquete, ¿no? Estoy yo por aquí Eso Spawn Como quien no quiere la cosa Me van a pillar por la Spawn Y me van a reventar Vamos Si es que está más claro esto Que el agua Madre mía La Fit Venga En serio Insisto Da igual que el metáis en Headrich O sea Venga No Viene otro más Fuf Vaya lío, brother Vaya lío Uy, va No, no Otro más No Recarga Vale Ha sido fallo mío Que el tío iba más rápido que yo No Una bala, tío Una bala Se ha quedado La liada que hemos hecho En el respawn, chaval La liada que hemos hecho En el respawn, tío Ya digo Me da un poco de rabia Porque no se puede ver al 100% Eh, lo bien que va Digamos Esta combinación Porque las distancias En este mapa No es que sean demasiado lejanas ¿Entendéis? Pero bueno Más o menos Es una idea ¿No? Cuando estoy disparando Ahí está Venga Déjate de Headrich Brother Que esto no se mueve Déjate de Headrich Que esto No se mueve Atención Que entro al spawn Atención Que me mata Buenísima Victoria Amigos Con un 53 a 21 Así en plan Como ya digo Para empezar un poquito Vámonos a duelo por equipos Porque ahí sí que vamos a reventar Y sacarnos una racha De estas que dice Madre mía Amigos Hemos tenido la gran suerte De que acabo de tocar El mapa de Fritz Esto quiere decir Que tenemos distancias medias Y lejanas Para poner en práctica Este truco Si todo sale medianamente bien Que se preparen Que se preparen Porque van a flipar Ok amigos Comenzamos Vamos a ello A ver si tenemos Como digo Un poquito de suerte Simplemente Y será suficiente Voy a intentar colocarme aquí En el cochecito este blanco Porque aquí Pillo distancias Como digo Bastante medias Y aquí es donde se puede ver Bastante bien el potencial Pero no viene nadie O sea ¿Hola? ¿No sale nadie al medio? ¿En serio? ¿Pero que lo viste esta? Con cuidado Que me parece a mí Que esto es la partida Con el spawn más roto Que no sé por dónde salen Estoy súper perdido ahora mismo Vale Salgan al fondo otra vez Que alguien salga por ahí Que alguien salga por ahí Por favor Ay, ay, ay Pero que salgan en plan de asomarse ¿Sabes? En plan de que dicen Voy a campear un poco Quiero que veáis cómo va esto Nadie En serio ¿A dónde sale? ¿A dónde sale? ¿A dónde sale? ¿A dónde sale? ¡Ojo! ¿A dónde iba? ¡Guamelo! Venga, hasta luego No me quiero imaginar Cómo tiene que funcionar Este arma En el modo multijugador Con esta configuración Poniéndome Los cargadores rápidos Y encima El fuego rápido O sea, es que tiene que ser De los mayores cachondeos Yo creo del juego Pero como no tengo eso Pues me fastidio Y me aguanto Ahí estamos Menos mal que me he puesto El blindaje Porque pensé que el tío No se iba a girar Y me ha pillado desprevenido ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Hay un tío dentro ¿No sales? ¿Te da miedo? Ey, brother Sal Compi No tengas miedo Aquí te espera el tío alfa Aquí el relámpago Por la espalda Viene por la espalda Y según viene Pues se va Ahí estamos Aparcado Venga, que salgan por ahí arriba Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Salid, salid Salid, salid Sal Sal, amigo Que te espero un rayo láser Ahí estamos Gracias Ojo Venga Y otro aparcado Eh, bueno Es que ya lo estáis viendo No hace falta que yo siga insistiendo Eh, eh En nada O sea, creo que no es necesario Que yo siga diciendo Oh, Dios mío Qué bueno es O sea, es que ya lo vi vosotros Vale, tenemos un problema Y es que me estoy quedando sin munición Y sí, eso es un gran problema Cuando vamos en... Madre mía de mi vida, tío Pelo rápido recargado Pilla la posición antes que él Ahí estamos Tenemos el hater, amigos Tenemos el hater Está ahí el tío esperando Pero alfa le sale Y lo revienta Porque lleva la N machetada Que se puede llevar Y eso que, como digo Insisto, no tengo el fuego rápido No me quiero imaginar Como me pongo el fuego rápido Es que eso tiene que estar prohibido En cinco estados Tiene que ser más ilegal Que, no sé Que Andrés Eh, sigo muy mal de munición Eso es importante destacarlo Pero muy mal, eh O sea, cuando digo muy mal Me refiero a que Muy seguramente muera Madre mía Que tengo puños Me cachas en la mar, tío Me cachas en la mar Me he quedado a puños Es que ya más no podía hacer Vale, tiramos el espectro Y seguimos Seguimos con la N Qué pena, tío El tema de la munición, eh Que llevamos una racha impresionante De estos de que dices Soy inmortal Nadie puede vencerme Pues de esas rachas, tío Como me haga la... Uf Vale, es que entraban dos más Ok, ok Han sido cuatro de cara Eso ya es demasiado Ahí está Mírale ¡Ah! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde estáis? O sea, ir de estas armas Que es que quieres ir A por los enemigos Porque te sientes Dios, ¿sabes? O sea, en plan ¿Dónde estáis? Vale, me gustaría hacerme la killcam Para ver si podemos analizar El retro... No Qué mala suerte, tío Justamente me lo encuentro Ya digo Quería hacer la killcam Para ver si podíamos ver El retroceso a cámara lenta Para que flipaseis Pero va a ser que no Bueno, una pena Pues bueno, amigos Creo que para comprobar Lo que os quería mostrar Ha sido suficiente Ya veis como afecta A las armas de DLF Poner la mirilla Variks Parece que funciona como antaño Evidentemente No lo hace al 100% Tiene un poquitín O sea Una mínima chispita de retroceso Pero vamos Nada en comparación A lo que es la mirilla Variks Variks En las armas normales Y nada en comparación A llevar el arma Sin esa mirilla O sea Mejora Yo diría que un 99% O sea Es espectacular Bueno, como digo Ya lo habéis visto Así que Nada Espero que os haya gustado Este vídeo como siempre Dejad un buen me gusta Si queréis que sigáis Investigando cosillas De Blacos 3 Para traeros más truquillos Que podáis probar vosotros Y como siempre Muchas gracias Un saludo Y espero en los comentarios Que me digáis Que opináis Acerca de que Bueno, este truco Aún sigue activo En las armas de pago Será Una indirecta Por así decirlo Que la gente compre suministros No creo que sean tan retorcidos No creo Pero oye No sé Abro el debate En los comentarios Lo dicho Mil gracias Y como siempre Hasta mañana Adiós ¡Tú!